Listo, ya nos vamos de Oaxaca. ¿Ya estás listo en la cama? Sí, ya mañana se acaba el viaje. Tenemos que llegar hoy a la Ciudad de México porque mañana ya tempranito toca separarnos. Ya se regresa a Portugal y yo me regreso a Chiapas. Fue increíble. Fueron como ocho o nueve días muy intensos en los cuales nos divertimos un montón. Pero no quiero tomar la embarcación. Gracias. ¿Pues a ver? Es una pina con chile. ¡Eso! Vale. Al pastor, tu queso. Con sal y limón. Muy fuerte. Estamos ahora por unos cocos ricos. ¡No! A ver, está muy... ¡No, no, no! ¡No! Tiene agua aún el coco, pero tengo el problema de la nariz. Mira aquí. No sé si me puedes hacer el corte este así, para que quepa la nariz así. Ok. Ahí está. Para que pueda entrar la nariz. Y así ya se nos está acabando el viajecito por México. ¿Cómo ves? La ventana sigue silbando. Sí, sí, sí. Una flauta aquí. ¿Tu balance del viaje? Pues claro, muy positivo, ¿no? Fue una experiencia increíble y espero que, claro, que lo podemos repetir muchas más veces. Entonces, me encantó México, me encantó todo, todas las personas, la comida, todas las experiencias que pasaron. Bueno, aún no vamos, vamos mañana, nos separamos mañana, pero por ser la primera vez que estuvimos en México, bueno, estuvimos. Yo me sentí como que también estuví la primera vez porque me ha contagio tu sensación de ver todo ahí y emocionarte. Entonces, espero que llegaran muchas más cosas en el futuro y aunque sea un viaje corto, sí lo disfrutamos un buen. Pero antes llegamos a la Ciudad de México. ¿Qué es este? Cajín. ¿Y este? Chupotle. ¿Y este? Miguelito. ¿Ese es dulce, no? Sí, ese es dulce. Así normal, sin chile. Sin nada, es que no es de aquí. ¿Sal y limón? No, tampoco. Gracias. Tuvimos que hacer la parada obligatoria en Cholula antes de llegar a la Ciudad de México. Tenemos aún un margen del tiempo. Quiero de aquí arriba ver el Popocatépetl y Isla Uíhuatl. Tiago, ¿ya tiene sus manguitos? Sí. Me encanta. ¿Querías entrenar? Sí. Pues entrenamos toda la subida hasta allá. Llegamos al Santuario de la Virgen de los Remedios en Cholula, Puebla, pero ahí tenemos la maravillosa vista del Popocatépetl. Echando humo, y a un lado de Popocatépetl tenemos a Isla Uíhuatl, en la cual hay una historia muy romántica, Tiago. Como Romeo y Julieta. Sí, una historia muy parecida. ¿Te gustó la historia, verdad? Sí, 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 claro. Que cuenta la leyenda que Popocatépetl, un guerrero muy conocido en la zona, tuvo que salir para unas luchas, y la mujer, Isla Uíhuatl, se quedó aquí esperando. Por el paso de los días, le contaron que ya había fallecido Popocatépetl, y ella, para no vivir con ese dolor, se quitó la vida. Pasan los días, y Popocatépetl regresa, y la encuentra ella sin vida. Y desde entonces, él la está cuidando. Por eso tenemos aquí el Popocatépetl, rígido, alto, echando humo. Y el otro cerro, que está como que más inclinado, más lineal. Sí, bueno que paramos para ver. Sí te impresionó ver todo el humo saliendo ahí, ¿no? Sí, porque no es normal, ¿no? No estoy acostumbrado también a ver vulcanes, y sí. Sí, me gusta, me gusta. Y última noche, en México, para Tiago. ¿Estás listo para arrancar mañana? Sí. ¡Opale, que teque! Ya estamos listos, un poco melancólicos, porque nos despedimos. Parece que fuera casi uno o dos meses que andamos viajando juntos por todo lo vivido. Sí, pasó muchas cosas, ¿no? Cosas solo bonitas, hermosas, y ya tienes planes de regresar, ¿verdad? Sí. ¿Te vas triste? No, no, con un sentimiento de realización. ¿Te gustó México? Sí, vuelvo pronto. Ah, ya me dirás más al rato, vamos al aeropuerto, porque tenemos que hacer el check-in. Estamos regresando, la camioneta que nos acompañó en ese road trip, chiquito, pero intensivo. La verdad fue chido, ¿no? Que rentamos en el aeropuerto, y el aeropuerto guerrero, a la costa de Oaxaca. Capital Oaxaca, de regreso. La próxima, otra vuelta, por otro estado, ¿no? Sí. Ahorita vamos a checar el carro, y ya nos vamos a hacer el check-in. Ya pasamos el control, y Tiago ya se echó un clavado a los mezcales. Le gustó mucho los mezcales que probamos en Oaxaca. Ahí anduvimos dando vueltas, no grabamos todo, obviamente, porque también queríamos vivir el momento. ¿Qué tipo de mezcal te gusta más? Me gustó mucho el tobalá. ¿Sí? Sí, creo que voy a levar una botella. ¿Este? Estos mezcales son todo espadín, y ahí está el tobalá. ¿Qué te gustó más el tobalá que el espadín? Sientes más el agave, sientes más el humo también, sientes más sabores más así de tierra, como que de tierra, de hierbas. Y me gustó más por eso. Queda media hora hasta la partida. ¿Puedo venir resumen de estos pocos días que estuviste aquí? Pues entre islas, ¿no? Lo pasamos, creo que un buen rato, y en verdad, agradecer a México, que me recibió muy bien, y a todas las personas hermosas que conocí también. Y claro, aquí, ¿no? Es fantástico. Me da mucho gusto que vinieras, porque es la primera vez que viniste a México. Y claro, como todas las personas, uno siempre tiene como una percepción inicial de lo que es México, sin haber estado aquí. ¿Tú te lo imaginaste así, o qué me imaginaste diferente? Pues así, en general, sí, pero claro que hay muchos detalles que no me esperaba, y en general fue muy positivo, sí. También hicimos una vuelta bien bonita, y México es enorme, pero creo que percorremos así una buena distancia, para entender un poco cómo va también cambiando México cuando te vuelves. Te vamos a sostener pronto de regreso, ¿verdad? Sí. Ahora, pues, la despedida, que no es siempre agradable, pero yo en esta ocasión estoy muy feliz, porque siento que vas muy pleno. O sea, yo también. Me despido de forma muy plena. Se acaba de ir, Thiago, son las 4 pronto, y yo tengo hasta las 8, que es cuando puedo agarrar mi vuelo a Tuxla, Chiapas, y de ahí iré a San Cristóbal. Estoy aprovechando el tiempo para editar, ya que en ese viaje le estábamos dando mucha caña todos los días para que conociera lo máximo que se puede conocer en 9 días. Claro que no es ni un porcentaje mínimo de la magnitud de México, pero algo habrá conocido, algo se habrá llevado, y sé que muy pronto estará de regreso. Yo puedo decir que lo disfruté mucho con él. Necesitamos mismo tener esa desconexión, que él se adentra también en mi país, porque yo me considero aquí en casa. Y ver que lo haya disfrutado y que le haya gustado todas las facetas que conoció, desde los pueblitos hasta las playas, hasta los cerros, me agradó mucho. Entonces ya estoy planeando cuáles serán los próximos viajes que estaremos realizando en su próxima visita. Pero mientras tanto, ahorita, ya tengo muchas ganas de regresar a Chiapas, donde me estarán esperando Nancy y Aysha. Ya estamos aterrizando a Tuxla, son las 10. Aysha y Nancy me estarán esperando en San Cristóbal. Aquí mero, en Tuxla, voy a agarrar la conexión, la van, que me va a llevar directamente a San Cristóbal. Aquí saliendo del aeropuerto, con las chicas de los autobuses, ¿este va a dónde? ¿A dónde? Pase en Albino Corsa. Albino... Un sol, para todos, para los puestos. Taxi Plus. Taxi Plus. En nombre de todos. Pero nosotros vamos a ir con este. Para San Cristóbal. Para San Cristóbal, ¿verdad? Para los viajes hacia Chiapas, enseguida en San Cristóbal. Eso. Eso siempre es una atracción, salir aquí. ¿Cuánto sale a San Cristóbal? Doscientoscientos pesos. Va. Es lo más económico para llegar a San Cristóbal. Listo, ahí vamos. El de todos los niños. Ah, ¿sí? Mira qué amables. Aquí ya se siente uno como en casa. Sí. Llegamos, después de un largo viaje. Pasado en las medianoche, Nancy seguro que está acostando a Aisha. Por eso vino Martín por mí. Voy a ver si me lo topo. ¿Te das suerte? No, gracias. Buenas noches. Estoy esperando aquí que... ...tene Marchiño. Es que en la noche nos dejan en otro lugar, no en la estación autobús. Aquí en la farmacia de Loro. Están escuchando a Shakira aquí dentro. Ya es más fresco aquí en San Cristóbal. Yo quiero irme a dormir. ¿Qué tal les enseñó cómo están? ¿Cómo estás? Aisha se acaba de despertar. Yo me estoy escondiendo. A ver cómo reacciona. ¿Aisha? 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 ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¿Aisha? ¿Aisha? ¿Dónde está mi niña? ¿Dónde? No la veo. Aquí. No te escucho. ¿Dónde está mi niña? Aquí. ¡Ay, mi niña! ¡Ay! 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 ¡Qué gusto estar de regreso nuevamente! La verdad estos siete u ocho días que fueron sin ustedes fue una eternidad, ¿no? Es como que... No lo creo. Lo disfrutaste un montón. Sí, lo disfruté un montón, eso es verdad. Pero como quiera extrañé mucho a este chapulín. Y también a ti. La verdad con Tiago sí lo disfruté un montón. No recuerdo cuándo fue la última vez que lo vimos así, de intenso como lo hemos hecho en este viaje. Porque él ha ido por su rumbo, yo por el mío y jamás pensé que nos volvíamos a encontrar nuevamente. Y ahora este viaje abrió puertas a muchos más futuros viajes que espero, ojalá, pronto poder realizar con toda la familia, con él también. Le gustó mucho México, ¿verdad? Le gustó, le encantó. Ya lo tenemos, ya lo enganchamos. Ya lo fichamos. Ya para que esté aquí de vacaciones obligatorias. Es mi lugar favorito para ver el atardecer. Allí arriba está la terraza con música. Bambino, ¿te gusta la música electrónica, verdad? Miren cómo mueve la colita. Tiene pila, ¿eh? No puedo pisar la línea. Oye, tenemos los mismos stocks, Sasha, porque no me gusta pisar la línea a mí tampoco. Mira. Aquí en foto tenemos la iglesia Guadalupe. Ahí. ¿Qué? Mira. Lo está pisando. Bambino, no puedes pisar la línea, ¿verdad? Es fácil. Bambino, estás pisando la línea de nuevo. ¿Tú tienes el toque de la línea también? No. ¿No? Ay, Bambino, ¿qué te vas a ir? Voy a comer, Aisha. Ay, Bambino. Mira, te protege, Bambino, Aisha. Vamos por unos helados. ¿Quieres? Bambino le gusta el arroz. El bambino le gusta. ¿Qué? Los bambinos. ¿Qué le gusta? Chocolate de bambinos. Gracias. Hola. Y justo llegamos a uno de los lugares favoritos de Aisha y Nancy para comer helado. Bambino bien obediente, está esperando aquí afuera, ¿verdad? ¿Qué pidieron, amor? ¿Y el miércoles es de...? ¿Ya su helado? Uy, tienes con dips de cacao. ¿Esto qué es? Un bebé cacao. Esto aquí es como un laboratorio de cacao, ¿no? Hay muchas cosas. Este es el bebé, este es el bebé y este es la mamá. ¿Aquí qué tiene? Cacao... Garapiñado. ¿Qué quiere decir garapiñado? Que está como beñado con azúcar de vaina de vainilla. Es que muchos tienen la impresión que el cargabajo solo es amargo, pero hay mezclas muy mágicas, ¿no? Aparte aquí también el cargamomo, de la ceba, la vainilla. Ya venimos, Bambino, aguántame un momento más, ¿va? ¿Tienes con muchos sabores? Sí, hay otros helados, hay otros sabores. Bambino, ya casi, ya nos vamos. ¡Ey, mi amor! Pues de aquí al rato van a empezar a tocar las marimbas. Un ambientazo. El frescor aquí está bien rico, todo romántico. Llegamos al restaurante favorito de Aishe porque tiene este trampolín. ¿Qué nos quieres mostrar? A ver. Ahí. Muy bien. Aquí, en la izquierda. Así. A ver. Así. A ver. Muy bien. Agarra las piernas así en el aire. A ver. Ahora salta con las popis al aire. Muy bien. Un, dos. ¡Wey! Muy bien hecho. Eso sí salió bien. El T-Rex. ¿Tú eres T-Rex? Sí. No. No, T-Rex. Lucha libre. ¿Qué fue eso, Aisha? Ya salió aquí. ¿Qué fue eso? Un perro. ¿Un perro? Y aparte de los trampolines, que le encantan a ella, le gusta también mucho este puré de papas, ¿verdad, Aisha? Mira, nosotros las hamburguesas. Buen provecho. Buen provecho. Mmm, qué rico. Y después de la cena, vamos a jugar. Sí, nos esperan varios juegos de mesa que nos gustan. Este juego es mi favorito. Es en mi infancia. Cuando era bebé, oye, esa. No, eso es cuando papá era bebé. Mira, vamos a poner esto. Pichas, ¿sí, Aisha? Ayúdame. Desde que tengo memoria, recuerdo que ha sido mi juego de infancia. Un labirinto con imágenes, los cuales, según la tarjeta que te toque, tienes que llegar. Los caminos están como... Pues no están liberados. Tú tienes que mover con una ficha a ver si logras liberarte el camino para continuar tu camino hacia la imagen que te tocó en la tarjeta. Nunca la había visto hasta que me lo dijiste. ¿A qué puja? Estas es el uno, ¿vale? Nuestras fichas. ¿Quién es quién? ¿Quién es Aisha? ¿Quién es mami? ¿Quién es papi? En estas. En estas. Dice papi. ¿Ese es papi? ¿Cuál es? Yo soy este porque soy la bruja. ¿Quién es esa? Aisha con la bruja. Con el borro de bruja. Dame una tarjeta. Una para mí. Sin verla tú. Y una para mami. ¿Dónde está esa lámpara? Sí. Tú tienes que llegar con esta ficha hasta allá. ¿Cómo mueves el camino para...? Ahí. Tengo que quitar este. Tengo que quitar este. Vale, vale. Tengo que apujarlo. Pujalo. Pujalo, muy bien. Aquí tienes el camino liberado. Mira. Liberado, liberado. Hasta acá. Aquí está el muro. El de roba. ¿Dónde está el de roba? Hola, papá. Ah, mira. Tengo suerte porque lo tengo aquí. Tú me lo empujaste. Y ya. Y ya voy a ganar. Voy a empujar este de nuevo por acá. Y yo ya llegué. Pam. Y ahora mueve. Mueve este para la lámpara. No, mira. El camino liberado. Aquí tienes muro. Mira, Mure. This is the way. You see the way? Bravo. Ya ganaste también, Aisha. Y ahora vamos a hacerlo sin luz. Ilumínate. Vamos a jugar en la oscuridad. ¿Sí lo ves, Aisha? Vamos a iluminar más para cargar la luz. I see what rocks here. Oh, mira, Aisha. Aquí está la llamita. El día de hoy estamos haciendo nuestro propio juego, ¿verdad, Aisha? Tenemos que cortar varios cuadritos. Y cada cuadrito tenemos que pintar algo parecido. Pues no soy como Nancy. Nancy es muy buena pintando, ¿no? Esto supuestamente es una nariz. Nada que ver, ¿no? No, nada que ver. Pero tengo que pintar igualito aquí la nariz. A ver si me sale. ¡Ay, qué frío! ¡Ay! Bueno, pero esta es la nariz, supuestamente, ¿eh? ¿Cuál quieres elegir, Aisha? ¿Cuál quieres? A ver, ¿cuál quieres? Sí, ya. Muy tarde. Me estás haciendo muy emocionante. Busca dos iguales. ¿No? Ok, entonces yo. Ya, ya, ya. Ok, entonces cuál. ¿Este? ¿Leavelo aquí? Es tu pintura. ¿Dónde está? La otra. ¿Dónde está? Busca, busca. Ok, voy yo. ¡No, yo! Entonces dale. Uy, son unas tijeras. No, no es igual. Ahora le toca a papi. ¿Tú eres favorito? Venus y Raptor. ¿El Venus y Raptor? Muy bien. ¿Quieres? 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 Es la mera, mera escena. La uno. Ahí está tu velociraptor, Aisha. ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? A ver, ruido. ¡Quieres! ¡Quieres! Mira, son velociraptor. Sí, son los velociraptor. Uno para mí, uno para papá. ¡Quieres! Cuieres.